Nunca había visto tanto fervor evangélico en la iglesia como en los últimos meses. Quiero decir, todos, desde el Papa hasta los cardenales y los obispos. Hasta los laicos han estado recurriendo a la televisión, transmisiones web, podcast, redes sociales, incluso citando las escrituras diciéndole a las personas que amen a su prójimo y se pongan el remedio contra las enfermedades. Pero, ¿existe la iglesia para promover el evangelio de Bill Gates o tenemos otra misión? Eso a continuación en Countdown to the Kingdom. Hola, soy Mark Malek de Countdown to the Kingdom y de NowWear.com. Bueno, antes de que te enojes conmigo, responderé tu objeción ahora mismo. Vamos, Mark. Es amoroso ponerse el remedio contra las enfermedades. Es ayudar a otros. Está poniendo fin a nuestra pandemia y a todo el sufrimiento que existe. Así que déjame responder a tu objeción. Porque no soy tan frío y cruel como crees que soy. Pero antes de hacer eso, quiero tomarme un momento para ir a los titulares y recordar lo que ha estado sucediendo desde Pascua. Y estoy pensando en ese momento en el primer ministro, Boris Johnson, de Inglaterra. Apareció en la televisión y agradeció a las iglesias por cerrar sus puertas y realmente dar testimonio del evangelio a través de esa acción. Pero al mismo tiempo, dijo abriendo sus puertas para los remedio contra las enfermedades. Y mientras escuchaba eso, pensé, así que le hemos cerrado la puerta al pan de vida. El que dijo que mi cuerpo y mi sangre les darán vida eterna, vida espiritual, vida eterna. Los hemos cerrado las puertas a eso. Pero ahora, hemos abierto las puertas a ese remedio contra las enfermedades. Verás, podemos perder nuestro cuerpo y lo haremos. Todos moriremos, pero si mueres sin que tu alma sea salvada, eso es un problema eterno. Y es casi como el remedio contra las enfermedades. Se hubiera convertido en el octavo sacramento de la iglesia. Y como dije antes, estamos escuchando a todo tipo de personas en la iglesia. Desde el papa hasta los cardenales, hasta los obispos. Y estamos viendo titulares por todas partes. Especialmente en la iglesia evangélica. Ama a tu prójimo. Ponte el remedio contra las enfermedades. Científicos, instando a los hermanos cristianos. Ama a tu prójimo. Ponte el remedio contra las enfermedades. Es como un coro. Es armonioso. Incluso, el hijo de Bill Graham. Ama a tu prójimo. Ponte el remedio contra las enfermedades. Por cierto, no solo son los líderes evangélicos. Son líderes evangélicos blancos. Pero permítame continuar ahora con el punto de esto. Quiero llegar a esto porque necesitamos recordar cuál es la misión de la iglesia. Y si nos vamos a emocionar tanto, escúchenme, católicos. Si se van a emocionar tanto con el remedio contra las enfermedades. Y ese es asunto de ustedes. Si quieres hacer eso, es mejor que se emocionen diez veces más con lo que acaba de suceder en la Pascua. Que Jesucristo sufrió y murió y resucitó de entre los muertos para que cuando muramos y todos vayamos a morir, no estemos condenados. No hay una puerta cerrada al cielo. No estamos condenados al abismo, al Hades, sino que las puertas del cielo están abiertas. Jesús nos dijo lo último que dijo antes de ascender al cielo. Miró a los doce apóstoles y dijo, Ir, pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Eso, hermanos y hermanas, es nuestra misión. Y entonces, cuando escuchamos a los obispos, como hemos escuchado en Irlanda, decir que ya no bautizarán a menos de que sea una emergencia en la situación de muerto inminente de alguien, hemos dejado de bautizar, les digo, en ese momento. Y ahí, hemos perdido de vista la misión de la iglesia, porque somos una iglesia de mártires que ha ido a su muerte para bautizar a la gente, que ha ido a comunidades de leprosos enfermos para bautizar a la gente. Pero aquí, escuchamos casi lo contrario. Los obispos retienen a sus sacerdotes en una especie de autoconservación que es completamente ajena a la iglesia. La autopreservación es completamente ajena al cristianismo. Jesucristo dijo, el que salve su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa del evangelio, la preservará. ¿Qué le ha pasado a mi iglesia? ¿Qué les ha pasado a la iglesia católica? Bueno, ya no estamos dispuestos ni siquiera a dar nuestras vidas para llevarle a alguien a la eucaristía, o al menos, pelear con estos gobiernos, con estos líderes y primeros ministros, y decirles que nosotros no cerraremos nuestras iglesias, no cerraremos puertas. Seguro que cumpliremos y haremos todo con la mayor seguridad posible, pero no lo haremos. Felicitaciones a mi propio pastor, quien una vez más aquí en Canadá, estamos viendo cómo se reducen las restricciones. Tenemos un número muy pequeño de personas que ahora pueden venir a la iglesia. Y él dijo que no hay evidencia, y tiene toda la razón, no hay evidencia de que la iglesia sean súper esparcidoras, cero. De hecho, en mi provincia no se ha vinculado ningún caso a la iglesia, y sin embargo, somos nosotros los que estamos siendo discriminados. Y me dijo, estoy escribiendo cartas, y te animo a que lo hagas. Dios bendiga a mi pastor por hacer eso. Gracias, Padre Greg. Pero escuchen, hermanos y hermanas, nuestra misión es finalmente predicar el Evangelio. Quiero compartir con ustedes una historia, y esto es lo que me sacudió. Esto es cuando fui a Israel hace dos años, y estaba sentado en Israel, caminando en los dos pasos de Jesús. Y solo el Evangelio, la vida de Cristo, vibraba en mi alma. Por estar allí, caminando en los pasos de Cristo. Y mientras entrábamos, íbamos de un lugar a otro. Y todos estos lugares donde Jesús fue perseguido, calumniado. Estaba pensando en la valentía de nuestro Señor, de haber venido a la tierra, y el sacrificio que hizo en la última instancia, cuando fuimos a Jerusalén, para traernos la salvación. Pero un día me senté y escuché esta humilidad, y el sacerdote nos miró. Pero creo que vivió ese momento, y creo que todavía podría estar en tierra santa. Y él nos dijo, le señaló con el dedo, y dijo, no necesitamos convertir a los musulmanes, judíos, u otros. Conviértanse ustedes mismos, y dejen que Dios los convierta a ellos. Me senté allí, escuché y pensé en esas palabras, y mi alma se turbó. Y pensé, hay una verdad en eso, que necesitamos convertirnos. Pero él dijo, no necesitamos convertirnos a los musulmanes, los judíos, u otros, que Dios los convertirá. Y enseguida me vino un pasaje de San Pablo, donde decía, San Pablo, pero, ¿cómo pueden invocarle quienes no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo pueden oír sin alguien que les predique? ¿Y cómo puede la gente predicar a menos de que sea enviada, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que traen la buena nueva? Y mientras meditaba eso, pensé, oh, querido Padre nuestro, no puedo estar de acuerdo contigo. Ahora, tenemos que hacer una distinción aquí, entre salir y convertir a otros. En oposición a salir y evangelizar. La palabra, para tal vez, salir y convertirse en proselitismo. Y tal vez, esto es lo que realmente se refería el pastor, aunque dijo, no necesitamos convertirlos, Dios lo hace. Pero, ¿saben qué? Como acaban de escuchar decir, tanto de Jesús como de San Pablo, que estamos siendo enviados a ser discípulos. Jesús nos envió a ser discípulos de las naciones. No pueden oír el evangelio a menos que prediquemos el evangelio. Y no me refiero solo al Papa, los cardenales, los obispos y los sacerdotes, sino nosotros como laicos, también somos bautizados y, por lo tanto, comisionados para llevar el evangelio a otros. Pero detengámonos ahí, porque algunos de ustedes probablemente estén pensando en las palabras del Papa Francisco, en las que el Papa Francisco dijo, oh, no, 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 debemos hacer proselitismo, no debemos hacer eso. Y la gente se enojó, porque ¿para qué existe la iglesia si no es para hacer proselitismo? Pero comprendan, esto es, la palabra proselitismo utilizada por Francisco, por el Papa Benedicto, significa algo diferente a evangelizar. De hecho, la Congregación para la Doctrina de la Fe, como ven aquí en su pantalla, trató de aclarar eso. Dijo más recientemente, el término proselitismo se nota en una connotación negativa para significar la promoción de una religión utilizando medios y motivos contrarios al espíritu del evangelio, es decir, que no salvaguardan la libertad y la dignidad de las personas humanas. Entonces, solo un ejemplo claro de esto sería entrar tristemente en América del Norte, por ejemplo, entrar en una comunidad, sacar niños nativos de sus familias, ponernos en la escuela e imponer el evangelio a la fuerza. Una cosa es venir a ellos e invitarlos, construir escuelas y tener hospitales y lugares. Otra cosa es imponer el evangelio a la gente. Una cosa es ir con alguien a predicarles las buenas nuevas para compartirles las buenas noticias. Otra cosa es ir a una persona y verlos a la cara y decir, a menos de que te arrepientas, te va a salir el infierno. Ahora bien, eso podría ser una verdad objetiva si alguien está en pecado, objetivamente hablando, podrían estar en ese camino, pero, ¿de verdad crees que estás convirtiendo a alguien? Quiero decir, a veces la gente sí necesita escuchar en un espíritu de amor. Necesitamos escuchar un espíritu de verdad que están en el camino hacia el infierno, porque nuestro Señor lo dijo. San Pablo dio la lista completa de personas que cometieron adulterio y fornicación, y así, él dijo, los que hacen tales cosas no serán bienvenidos al reino de Dios, porque no amar a tu prófimo es como no amar a Dios. Entonces, si elegimos ese camino, nos estamos excluyendo a nosotros mismos. Estamos haciendo la elección, como dijo Jesús en el Evangelio, que escuché hoy, el que cree en Él, tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en Él, ya está condenado, y la ira de Dios que permanecerá sobre Él, y la ira de Dios en la última instancia, de estar separado de Él eternamente. Así que volvamos ahora a lo que dijeron el Papa Francisco y el Papa Benedicto. El Papa Francisco dijo, el Señor no hace proselitismo, da amor, y este amor te busca y te espera. Y tú, quien en este momento no crees, estás lejos. Así lo hizo Jesús. No vemos a Jesús saliendo y condenando a la gente como lo hacían los fariseos. Y por lo tanto, el Papa Benedicto también dijo lo mismo al decir que no hacemos proselitismo. Él dijo, la iglesia no se dedica al proselitismo, en cambio, crece por atracción, y eso es a través del amor. Ahora esto también es lo que dijo el Papa Pablo VI. Y ahora voy a entrar en las enseñanzas de Pablo VI porque son hermosas, y no puedo mejorarlas. Así que básicamente, les voy a leer lo que él dice en el hermoso documento sobre la evangelización en el mundo moderno. Escuchen esto, es un desafío para nosotros. Dijo, la gente escucha con más gusto a los testigos que a los maestros. Y cuando la gente sí escucha a los maestros, es porque son testigos. Por tanto, es ante todo principalmente por la conducta de la iglesia, por el testimonio vivo de la fidelidad al Señor Jesús, que la iglesia evangelizará al mundo este siglo, sediento de autenticidad. ¿Predicas lo que vives? El mundo espera de nosotros la sencillez de vida, el espíritu de oración, la obediencia, la humildad, el desapego y el autosacrificio. Jesús atrajo a tanta gente así porque era auténtico. Él era el amor mismo. Y nosotros como cristianos también estamos llamados a este tipo de amor para encarnar a Jesús en nosotros. para ser otro Cristo. Y San Pablo fue una de esas personas que dijo, ya no soy quien vive, sino Cristo vive en mí y convirtió a miles de personas. Esta es la forma principal en la que convertimos a otros. Pero ¿sabes qué? No es la única forma de convertirnos a otros y de hecho hermanos y hermanas. No puede ser la única manera de convertir a los demás. Pablo VI dijo que no basta que el pueblo cristiano esté presente y organizando en una determinada nación ni basta realizar un apostolado a modo de buen ejemplo. Están organizados los cristianos para este fin. Están presentes para anunciar a Cristo a sus conciudadanos no cristianos con la palabra y el ejemplo y ayudarlos a la plena recepción de Cristo. Ese es nuestro deber como cristianos. Y es así, Pablo VI, el mejor testimonio resultará ineficaz a la larga si no es explicado, justificado y explicitado por un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. La buena nueva anunciada por el testimonio de vida tarde o temprano tiene que ser proclamada por la palabra de vida. No hay verdadera evangelización si no se proclama el nombre de la enseñanza, la vida de las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Aleluya, aleluya. No es suficiente, dice el Papa. No hay verdadera evangelización. No hay perecer verdadero sino se proclama el nombre de Jesús, su enseñanza, su vida y no es solo desde el púlpito, no es solo del deber de su pastor, es su deber y mi deber proclamar el nombre de Jesús a la gente. No tengo la cita frente a mí, como dijo el Papa Juan Pablo II en Cherry Creek en el Día Mundial de la Juventud. Es hora de gritar el evangelio desde los tejados. Él dice que ya no podemos estar satisfechos con el evangelio. Necesitamos ir a las esquinas de las calles y predicar el evangelio. No hacer proselitismo. Evangelizar sí, coaccionar no, convencer por amor y por la verdad y doctrina, absolutamente. ¿No es lo que hizo San Pablo? Incluso citaría a los poetas griegos para convencerlos de la verdad de sus religiones. Y si los musulmanes, los judíos y los otros son parte del evangelio a quienes debemos proclamar, absolutamente, de hecho, permítanme terminar con esto. Luego volvamos a lo que dijo Pablo VI con respecto a otras religiones. Hay una cosa en la iglesia católica, hay una corriente de personas que estaban listas para condenar a otras religiones y nos oponemos a ellas y fallamos en ver que en primer lugar otras personas que siguen a otras religiones, especialmente los musulmanes, devotos, y he conocido a algunas personas hermosas y devotas y judíos, etc. Y otras personas de otras religiones no tienen la plenitud de la verdad porque muchas veces alguien no les ha predicar el evangelio y entonces cuando escuchamos a los católicos condenar a otras personas está fuera de control. La primera pregunta que deberían hacer estas personas es ¿qué he hecho yo para llevar el evangelio a estas personas? Jesús es el camino, la verdad y la vida y no hay camino al Padre sino a través de Cristo. No hay otro camino religioso, no hay otro camino. Ahora la iglesia en el catecismo enseña que algunas personas sin culpa propia que no han escuchado el evangelio o el nombre de Jesús proclamando a ellos que la posibilidad de salvación está abierta para ellos. Pero seamos claros es muy difícil e incluso para nosotros que hemos escuchado el evangelio llegar al cielo. De hecho, tenemos una mayor responsabilidad en un momento. San Pablo dice que mal para aquellos hubiera sido mejor si no hubiera escuchado el evangelio porque ahora te has apartado. Ya eres, ahora eres mucho más culpable. Pero la iglesia si deja abierta la posibilidad de salvación y me gusta pensar en ello. De esta manera, hay algunas personas que aman y les gusta. A veces pienso en el testigo de esa película, Mahatma Gandhi. Hay algunas personas que aman y testifican mejor que nosotros los cristianos. Y en cierto sentido, están siguiendo a Jesús y al evangelio sin conocerlo por su nombre. Esa es la enseñanza del magisterio. Así que hay una posibilidad. Pero si te sientes en eso y piensas que puedes evitar proclamar a otras religiones, entonces serás culpable por no haber proclamado el evangelio cuando deberías haberlo hecho. Porque estás dando por sentado que la gente encontrará al Señor cuando es tan difícil en estos días encontrar a Cristo. Y los escándalos de la iglesia, los escándalos sexuales, los escándalos financieros, la apatía, la complacencia, todo esto en la iglesia es un escándalo para el mundo. La división entre los sismas en el curso y la división entre denominaciones. Todo esto hace que sea tan difícil para las personas encontrar la salvación. Y nuestra señora Fátima dijo, las almas caen al infierno como copas de nieve. Si hay un infierno y si hay personas en él, ¿quién? No sabemos si la iglesia no sabe, la iglesia incluso enseña que no es el papel de la iglesia declarar quién está o quién no está en el infierno en orden o no está en el infierno. Así que permítanme cerrar esto. Tenemos la obligación de difundir el evangelio, todas las religiones y esto nos puede costar nuestras vidas. Esto puede costar tu vida. Somos una iglesia de mártires y Juan Pablo II le dijo incluso a los jóvenes reunidos en la jornada mundial de la juventud, están llamados a ser mártires, testigos de Cristo. La gente no quiere que asustes a los niños. ¿Saben qué? Son los niños los más audaces soy. Es la generación que veo defendiendo la verdad. A veces mis propios hijos más audaces y valientes que yo. Esto es fácil, sentarse frente a una cámara. Es más difícil sentarse en una bomba de gasolina y decir a un completo extraño que abra ese diálogo. ¿No es así? Y permítanme cerrar con estas palabras del Papa Pablo VI y ese hermoso documento Evangelii Nuntiendi en el que dice que estamos llamados a evangelizar en el mundo incluidas todas las religiones. Dijo la iglesia respeta y estima a estas religiones no cristianas porque son la expresión viva del alma de vastos grupos de personas. Llevan dentro de sí el eco de miles de años de búsqueda de Dios, la búsqueda que es incompleta pero que a menudo se hace con gran sinceridad y rectitud de corazón. Poseen un impresionante patrimonio de textos profundamente religiosos. Han enseñado a generaciones de personas cómo orar. Todos ellos están impregnados de innumerables semillas de la palabra y pueden construir una verdadera preparación para el evangelio. Pero ni el respeto y la estima es por estas religiones ni la complejidad de las cuestiones planteadas. Es una invitación a la iglesia a negar a estos no cristianos el anuncio de Jesucristo. Por el contrario la iglesia sostiene que estas multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo riqueza las que creemos que la humanidad entera confiada es insospechada plenitud todo lo que anda a tientas buscando cerca de Dios y el hombre de su destino. La vida y la muerte y la verdad todos aquellos tienen derecho a recibir el evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciar al evangelio sin excluir a nadie. Antes de venir como el justo juez vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo cuando se derrame mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Gracias.